No sean frases insultantes que hubiera que lamentar El solo hecho de escuchar el artista que hoy en día y en tristeza el alma miña Se me aflige el corazón porque ahora nuestra canción eso es pura idolatría Estas disfrutando versos y canciones de palabra que lo dice Rubén Ochoa e impulsando el futuro ¡Ahhh! No debe arremar de usar la poesía para el insulto, nuestro verso por el culto lo debemos conservar. Y debe arremobrenar pronto de alguna manera ese mal que ya supera, sino pronto llegará el día que no se podrá hacer una cantadera. ¡Oh, there we are! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah...! Que el respeto se acabó Y la ética del canto, los insultos dan espanto y por eso me aflijo yo Nuestro folclor se cayó hasta lo mismo, fatal ya nadie quiere cantar a manera de instrucción Equivocada ilusión, el tratarse de insultar Y la ética del canto es el gran reto Y la tarjeta del canto es el gran reto Y la tarjeta del canto es el gran reto ¡Suscríbete al canal! oh, oh, oh oh, oh oh Las propagandas de hoy en la república entera Ya no anuncian cantaderas sino un dame que te doy Versos y canciones de Panamá Por eso pedirles hoy, ahora que trato este tema, que cambien este sistema Porque sembran la violencia y traen como consecuencia que se susciten problemas ¡Ramos! 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 ¡Gracias! 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 en San Nistón y duele reconocer que pronto se va a perder nuestra linda tradición. Versos y canciones de Panamá ¡Oh qué lindo es escuchar! ¡Oh qué lindo es escuchar un tema bien aprendido! Porque este tiene sentido y es un verso instruccional Más le quisiera contar Algo me tiene molesto y en decirlo soy honesto Pues es contraproducente Porque pienso que la gente se merece más respeto ¡Oh qué lindo es escuchar! ¡Oh qué lindo es escuchar! ¡Oh qué lindo! ¡Oh qué lindo es escuchar! ¡Oh qué lindo es escuchar! Son lindas y tradicionales Las controversias amistosas Y aún se hacen más famosas Sino realzas personales Y según Julio González Compositor detallista Desde su punto de vista El verso quiere explicar Que se debiera educar Un poco a ciertos artistas Versos y canciones de Panamá Versos y canciones de Panamá ¡Oh qué lindo es escuchar! ¡Oh qué lindo es escuchar! ¡Oh qué lindo es escuchar! Oh, oh oh oh, oh oh, oh oh oh, oh, oh Hoy el canto lo han cambiado, hoy el canto lo han cambiado De una manera lo explico, que parece un tamborito o una cumbia lo cantaba Las mejoradas han dejado casi todas en el ojo unido Y yo no veo el motivo, pero por qué la están dejando Porque solo están pensando en el medio lucrativo Música Música